Iniciamos las pláticas de la tarde, el último día de este clave, con la plática de Ángel Saldívar, el ocultismo entral de las fracciones. Ángel Saldívar es doctor en ciencias, su área de especializaciones en la literatura que te voy a dar el título. Muchas gracias por estar aquí. Hacía ya un tiempo que no exponía este foro, entonces estoy contento por volver a exponer quién es la clave. Bueno, pues el título dice que hay algo que oculta las fracciones, entonces voy a tratar de... vamos a ver todos realmente de qué trata eso. Entonces, pues, nosotros sabemos que tradicionalmente una fracción son más desestimos y el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿no? Es lo que nos enseñan en la primaria, ¿vale? Nos enseñan a sumarlas y a multiplicarlas, ¿no? Entonces, cuando vamos a la facultad, aquí, o problemas con dentro de aquí, a la facultad, el primer semestre o el segundo semestre, a ver si se ve en cálculo, al superior te dicen cómo se construye formalmente el campo de los números racionales, ¿no? Y esa confusión, al parecer, en los primeros semestres es un poco violenta, ¿no? Entonces vamos a intentar recordar esa construcción, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Dicen, tómate los enteros, ¿no? Y, bueno, tú quieres darle sentido a esto, ¿no? A partir de los enteros, ¿sale? Y este tiene que ser no cero, precisamente, ¿no? Entonces, tómate este subcomunto, ¿no? Resenta y llámame a ese, ¿vale? Entonces, como son parejas, ¿sabes? Pues piensa en una fracción, piensa en una fracción, piensa en una fracción, digamos, es igual, como una, un parón, ¿no? ¿Dónde? Pues, me, y ven estos subcomunto, ¿no? Que se llama ese, ¿no? Entonces, uno lo que hace es, ah, bueno, ¿qué pasa? Que es, quiero construir fracciones, ¿no? Entonces, me tomo el producto cruz de estas cosas Y dices, ah, ok, va En Z, pues, no tengo inversos multiplicativos, ¿no? O si, ¿no? Es el chiste de las fracciones, ¿no? Entonces, dices, ah, pues, hay que construir a estas parejitas su inversa multiplicativa, ¿no? Entonces, pues, mátalas, ¿no? Con una relación de equivalencia de Juan ¿Cuál es la relación de equivalencia, no? Pues, dices, ah, bueno Si, es la fracción A con la B, ¿no? Y quieres que sea equivalente a la fracción C, B Acuérdense que Tanto B como B Pues no son cero O sea, aquí bien, ¿no? Entonces, dices, ah, pues, son equivalentes Si, solo, si El numerador de este O el denominador de esta Es igual al denominador de la otra Por el numerador de la otra, ¿no? Y pues, ya uno demuestra En superior 2, o en cálculo 1 Dependiendo de cómo se ha tocado Que esta relación Es de equivalencia, ¿no? Entonces, consideras el conjunto de clases de equivalencia, ¿no? Entonces, dices, ah, pues, mira Ya, aquí está una clase que va a ser, ¿no? Entonces, ya dices, ah, se va a ser una fracción ¿Va? Entonces, pues, como la sumo Pues, como la secundaria, ¿no? Es, a mí me lo decían así Multiplica los denominadores, ¿no? Como son Como son cosas distintas de cero Y son enteros Pues el producto vuelve a ser algo distinto de cero ¿Sabe? Y dice, entonces, este Entonces, esta fracción Pues, se va a la vez Y te queda a por b, ¿no? Más c por b, ¿no? Ahí está, ¿no? Una fracción La suma de dos fracciones Y el producto, el producto es más fácil, ¿no? El producto es numeradores, numeradores Y numeradores, numeradores Así, ¿no? A, b Y D Entonces, ah, pues, mira Z es un anillo, ¿no? Comentativo con uno Es un dominio entero Entonces, pues, este conjunto Entonces, es equivalencia Le da esas propiedades, ¿no? Y dice, ah, pues el uno es Es esta fracción ¿No? Y de hecho Porque no estoy multiplicando Uno observa que Si hago a con a uno Y lo multiplico por uno con a Esto es justamente La clase de uno Ah, entonces Ya todas las fracciones Tienen todos los Todos los enteros Aquí Visto como fracción ¿No? Que esto es a entre uno Que es a Esencialmente Ya tienen Verso multiplicativo, ¿no? Y ya, pues, de hecho Dice Ah, pues, ya Dice Ah, ahora Entonces, esto Ya es por definición Por racionales ¿Va? Más aún, ¿no? Tú tienes una función Fin De aquí En los racionales ¿No? Que a cada número Lo mandas a A entre uno ¿No? Y Como Z es dominio entero Esta función Tiene que ser inyectiva Entonces Por eso Siempre pensamos A un entero Como una fracción Con el dominador Uno ¿No? Entonces Pues ya Pero Pues dices Oye, pero Pues hay otros anillos ¿No? Hay otros Hay otros anillos Hay otros dominios enteros ¿No? Por ejemplo El anillo de polinomios O un campo Entonces Ah, pues También puedo hacer Esta misma construcción Para esto Entonces Es más O sea Tú puedes decir Puedes tomar Un dominio entero De Un entero Y decir Ah, pues voy a calcar Más o menos Lo que hice aquí ¿No? En Z Entonces La receta era Tomas S En su conjunto Que va a que contenga El cero ¿No? Y quieres construir Todos los inversos Multiplicativos Con respecto a Ese su conjunto ¿No? Entonces Defines Haces lo mismo Tomas D Plus S Defines La misma relación De equivalencia Y obtienes El campo El campo ¿No? El campo De fracciones Del dominio entero De ¿Sale? Igual Como es un dominio entero Obtienes una función Inyectiva De aquí En su campo De fracción Entonces Esa es la idea ¿No? Pero pues sale Hay más anillos ¿No? Entonces Dices Ah, pues es la construcción Más o menos La calqué bien Pero que ¿Cómo puedo generalizar Esta construcción? De tal forma Que rescate Estas construcciones ¿No? En los casos clásicos Entonces dices Ah, pues chécate Primero Observa que Si tengo El dominio entero Y su campo De fracciones Suponte que tengo Otro campo K Y otra función De aquí ¿No? De tal forma Que D Se inyecta En K Como este es campo Pues todos los elementos Distintos de 0 D Pues se tienen Inversión multiplicativa En K ¿No? Entonces Uno puede Demonstrar Que Si esta función Se llama Si Entonces existe Una única función Si gorro Que hace Conuntar Este diagram Y como este es campo Y este es campo Y esta no va a ser 0 Entonces Este se inyecta aquí ¿No? O sea Este es el menor Campo Donde Los elementos Distintos de 0 De D Van a ser Inversibles ¿No? Que es la situación Que pasa Aquí Y se sale ¿No? Esta es Una Una caracterización Bonita Y se ve Que se puede Generalizar Pero El ingrediente Fundamental De estas dos Construcciones Es considerar Su conjunto S ¿No? Decidir Que quiero Invertir Entonces Pues Estos dos S Que son básicamente D O sea El 0 Pues satisfacían Satisfacen Que si tengo Dos elementos En S Entonces Su producto Puede estar ahí ¿No? Y Además El 0 No está Los 2 Ah ok Definición Un subprojunto Es multiplicativo Sale Pues ya Vimos un patrón Entonces ya podemos Empezar a Tratar de Calcar esta idea ¿No? O sea Si R Es Un anillo Con un Tativo ¿Está bien? Ahorita Con 1 Un subprojunto Un subprojunto Tendente Es Es Complicativo Y bueno Lo que es esto Y Satisfaces Estas dos cosas ¿Sale? Entonces dices ¿Va o qué? Va Entonces después ¿Qué hicimos? Pues tomaste Este ¿No? Y definiste una relación Equivalente Entonces Tú quieres Ver Cuando AS Es equivalente A BT Pero pues esto Era algo así ¿No? Dices AS Es equivalente A A BT Si el numerador Este Por el menor De esta Menos ¿No? Esto Va a ser cero ¿No? Es decir Si solo si Existe Algo que lo mata Como estaba En un dominio entero Pues La 1 Tendría ¿Vale? Entonces En el caso Conmutativo Esto se puede probar Con un poco De trabajo Que es una relación Equivalente ¿No? Entonces dices Ah ok Ya vamos por buen camino ¿No? Entonces dices Ah pues voy a invertir Este ¿No? Entonces le pones así Con respecto a R Esto Que sea Un conjunto De clases Equivalencia Entonces ya Tengo que tener Aquí En el propio ¿No? Y ahí es Existe un Existe un Existe un Tal que esto pasa ¿No? Entonces pues ya Tienes De hecho La construcción Ya Es el mismo Es la misma Definición Solo que como Ya no estoy En un dominio entero Pues Puede haber Cosas No cero Que vayan A dar a cero ¿No? ¿Sí? Entonces ya Este morfismo Como ya es algo Más general Esta flecha Y ya no Es inyectiva ¿No? O sea ya Perdí Que el anillo Original Se Subvergiera En la En el Anillo que Cree ¿No? Con la relación De equivalencia Pero pues ya Cuando tienes Este Como las operaciones Se definen igual Como os enseñamos En la secundaria Pues uno ve Que todo elemento En ese Es invertible Aquí ¿No? Pues aquí ya Tiene un verso Entonces Todo es Es invertible Y De hecho Lo que uno Lo que también Se prueba Es eso La prueba es fácil Es eso Tienes Esta flechita A ¿No? Y tú Supón Que tienes Otro anillo C Para Y una flecha ¿Sí? Para que Si de S En T Es invertible Para todo Y en la capa ¿No? Entonces Puedes encontrar Una única función Si borro Tanto es Entonces Eso Sigo teniendo Esas propiedades ¿No? Si Tengo el subconjunto S Creo Me fabrico Un anillo Donde todo El elemento De S Es inverso Multiplicativo Y además Si existe Si de pura casualidad Existe otro anillo Tal que Bajo Esa función Que trae cargada T S Es invertible Pues entonces Puedo crearme Una función Única ¿No? Tal que Esa composición Es esta Que estoy dando Aquí ¿No? Entonces Esa Bueno De lo que Generalicé Pues es Lo mejor Que puedo Rescatar ¿No? Pero Sale ¿No? Hay muchos Anillos Para el caso Computativo Para el caso De los niños Enteros Pero pues hay muchos Anillos Que no son Computativos ¿No? Entonces la pregunta Es ¿Cómo puedo Generalizar Esta construcción En el caso De los computativos ¿No? Entonces lo que hay Pregunto es ya La gente se pone a pensar ¿No? Hay una forma Bruta De hacerlo ¿No? Pero No lo voy a escribir Aquí Es Tomás S Tomás un anillo Conmutativo No conmutativo Haciendo anillo Conlúmico Tomás un subconjunto Multiplicativo Entonces Concatenas Todos los elementos Y generas Una cosa Que se llama Monoide Y genera Todos los elementos Y agregas Todos los inversos Formales Y pues eso Cumple la definición O sea Eso cumple Que todos los elementos En el subconjunto Multiplicativo Son invertibles Allí El problema Es que Describir Los elementos Allí En esa cosa Es feo ¿No? Y en general No es anillo Entonces Pues esa construcción Que es Forzar Que las cosas Tengan un inverso Es bruta Entonces La gente Se pone a pensar Como ¿Qué puedo rescatar Ahora? De la construcción Del caso Conmutativo ¿No? Pues lo que uno Puede observar Es lo siguiente En el caso General En el caso No conmutativo Todo elemento En Esa Se puede escribir O algo De esta forma ¿Por qué puedo Hacer esto? Bueno Aquí ¿No? Porque aquí Los elementos En S Pues esto Nada más Es notación ¿No? Es el inverso Multiplicativo De la imagen ¿No? De S Bajo fin Esto pasa ¿No? ¿Qué otra cosa Pasa? Y También Algo va a dar cero ¿Sí? Solo si Existe Un S en S ¿Talque qué? Talque S por A Es cero Entonces Eso también Sucede ¿No? Que en el caso Del dominio entero Pues este A Pues tendría que ser cero ¿No? Con esta condición ¿Por qué? Como ese está aquí Y ahí no estaba el cero Pues ese no podía ser el cero ¿No? Entonces Forza Esta es La condición de la inyectividad ¿No? Que con el dominio entero Pues esta condición Forza Te hace a cero Y por eso el mortismo original En el caso De los dominios enteros Al inyectivo ¿No? Ah, entonces Pues ya Se le quedan viendo a eso Entonces dices Ah, pues eso debe ser Una parte De una definición interesante ¿Sí? Entonces Dado un anillo Cualquiera ¿No? Y un subconjunto multiplicativo ¿No? O sea Dado dos El producto está Y el cero no está Entonces Un anillo de fracciones Izquierdo Con respecto a ese subconjunto Va a ser un par Donde este es un anillo Y esto Junto con un morfismo Y el morfismo Que es el morfismo Que está aquí ¿No? Ese morfismo debe satisfacer Que la imagen Es invertible Para acá Y ya Ok La imagen es invertible Y Estas dos posiciones pasan Ok Estas dos posiciones pasan No sé qué pasa ahí En la presentación Pero ¿Usted no se ve? Sí, está ahí Ese es el pdf que dice ¿Pero lo No sé ¿Lo volvemos a enterar o qué? No, no sé O sea Igual nada más copiado Al No, nada más copiado Al Todo el elemento De este anillo Es de esta forma Como dijimos Como pasa En el caso En el caso Corputativo Y Esto ¿No? O sea No es infectivo Necesariamente ¿No? O sea Si algo va a dar al cero Quiere decir que antes Lo mató un elemento En ese ¿Mmm? Ah Pues Va Y además Eh Si existe Y además Satisface la siguiente propiedad ¿No? Si para cualquier otro anillo B Y cualquier otro morfismo De R en B Tal que La imagen De su conjunto multiplicativo Con el que empecé Es invertible En el anillo B Entonces puedo encontrar Un único morfismo De anillos Tal que Ese diagrama Conmulta ¿No? Y es el mismo Prototipo de diagrama Que Concebimos En el caso Z Y en el caso Conmultativo ¿No? Entonces sale Pues es una buena definición Pero la pregunta Difícil es Si da Cuando existe Con respecto a ese ¿No? Entonces El teorema Es lo siguiente Si todos hacemos Un conjunto multiplicativo El anillo Y Entonces La anilla de fracciones Izquierdo Ajá Hay que Hay que tener cuidado Con eso ¿No? Izquierdo O sea Estoy invirtiendo Pero por la izquierda ¿No? Va a existir Si solo si Ese satisface Estas propiedades ¿No? Que son un poco técnicas Son dos propiedades Que se llaman Las condiciones De ore Ore Por el que las estableció Y En este caso Uno puede observar Muy fácilmente Que Cualquier Conjunto Multiplicativo Cumple las condiciones De ore Siempre Entonces Por eso Siempre Existe El anillo De fracciones ¿No? Por respecto a eso Y además Vean Se puede construir Una relación De equivalencia De esta forma ¿No? Bueno Se tiene que probar Que esta relación De equivalencia Se hace las cuentas Se definen las operaciones Es bastante Atoso Pero Pues ya Sale Eso es Una bonita Este Un bonito Teorema ¿No? Si ese Es un poquito Multiplicativo De un anillo Entonces El anillo De fracciones Con respecto a ese izquierdo Existe Si solo si Ese satisface Las condiciones Las condiciones De ore izquierdas ¿No? Están Las simétricas ¿No? Las derechas Que es cambiar Por donde Estás multiplicando Los elementos De ese Es probable Que esto esté mal Porque tengo dislexia Y entonces Estás sin la derecha Sino las izquierdas ¿Ok? Pero Esto es un poquito Ah Ok Sale Y Y Entonces Entonces Pues dices Va Ya generalicé La construcción Al caso No conmutativo ¿No? Y de hecho Uno puede Se puede observar Que hay anillos Y subconjuntos Multiplicativos Para los cuales No existe El anillo De fracciones Ni izquierdo Ni derecho O hay veces Que existe el izquierdo Y no el derecho O otras veces Que existe el derecho Y no el izquierdo Dependiendo De De la naturaleza Del anillo Pero Uno se puede preguntar Oye A ver Vamos a concebir A Z El anillo Con el que empezamos Como sigue Uno puede decir A ver Suponte que No sé Por qué Se me ocurre esto Pero se me hace Que va a funcionar Suponte que Una flecha Tú piénsalo así Este es el mismo ¿Vale? ¿No? Entonces ya Pues aquí está Los izquierdos ¿No? Entonces ¿Quieres? Piénsalo como flechas Y de alguna forma Son funciones ¿No? Si quieres ¿No? Entre el tres ¿No? Entonces para multiplicar Estas dos Pues nada más Compones las dos funciones ¿No? De tu seis ¿Va? ¿Vale? Y dices Ah, pues eso No puedo hacer ¿No? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces Es una fracción Que debería ser ¿No? Entonces los números Son ahorita flechas ¿No? Y las fracciones Son cocientes De números ¿No? Entonces debe haber Una noción Del cociente De una flecha ¿No? Si estoy pensando A las flechas Como números Entonces dices Ah, pues va Es más Esto lo puedo hacer En cualquier anillo ¿No? Esto es R Esto es S Y esto es R S ¿No? ¿Sí? Entonces dices Ah, pues tengo El anillo Así Pensaba así Entonces tomo Un subjunto Multiplicativo Del anillo ¿No? Y esas son ciertas 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 flechas ¿No? Estoy pensando ahorita Que son ciertos números ¿No? ¿Sí? Entonces por ejemplo Vamos Voy a pensar Entonces la fracción Es así Este digamos Que es Otra vez Rejamos a Z Piensen que esto es el 1 ¿No? Y Pues en Z S Son todos los enteros Sando el 0 ¿No? Entonces aquí Lo voy a poner así Y que este sea el 2 ¿No? La pongo así Porque quiere indicar Que esta flecha De acá ¿No? O sea Esto Es La fracción En medio ¿No? Que también Ya Aquí Desde la Es Estorzada ¿Ja? Sale ¿No? Entonces Una fracción Es un techo ¿No? Digo Es la forma De que sale Tiene forma De techo Es un techo ¿No? Donde La flecha Del lado derecho Vive en el subjunto Multiplicativo Que quiere invertir ¿Sale? Eh Tengo que ver Cómo Multiplicar Fracciones ¿No? Pero así ¿Sale? Entonces dices A ver Voy a poner 2 2 fáciles Otra vez un medio Y dices Ah ok Tengo que componerla Con 3 cuartos ¿Va? El punto Es el mismo punto ¿Sale? ¿No? Y esta que sea 3 cuartos ¿No? Entonces ¿Qué tengo que hacer Para multiplicarlas? ¿No? Un medio Por 3 cuartos Por 3 octavos ¿Sale? Entonces dices Ah pues mira Esta La pongo acá Ahí está 3 Y esta La pongo acá ¿No? Y esa es 2 Entonces como estoy Diciendo Esto Acuérdense Las flechas Curvialas Viven en el Subjunto Multiplicativo ¿No? Entonces cuando Hago un producto De dos cosas Ahí Se queda ahí ¿No? Entonces esto Forzosamente Es una flecha Curviada Y este ¿No? Entonces y esta A ver 1 por 3 3 ¿No? Y 4 por 2 Ah mira Así se debería multiplicar Las dos fracciones ¿No? Pero pues no Pero pues A ver La pregunta difícil Es así Oye Pero pues tienes Esto así ¿No? Y vean 2 por 3 Es lo mismo Que 3 por 2 ¿Sale? O sea Este cuadrado Aquí Conmuta ¿No? ¿Sí? Entonces dices Oye Si tengo un cuadrado Así Un ángulo así ¿Cuándo lo puedo Completar A un cuadradito De tal forma Que conmute Como el que tengo Allí ¿No? Esa es la Pregunta difícil Entonces tú dices Ah pero ¿Cómo era en el anillo? Ah en el anillo Ese tenía que Satisfacer las condiciones De hoy Entonces aquí también Se va No importa A ver La idea es que Todo esto lo podemos hacer En categorías ¿No? Y aquí C es una categoría Y En su conjunto Que quiero Invertir Pues son las flechas ¿No? Son ciertas flechas De El universo Donde estoy trabajando ¿Sale? Entonces pues Que Dices Ah pues mira Toma un Un angulito así ¿No? Y aquí está La flechita S Que vive aquí Y cualquier otra flecha ¿No? Entonces dices Ah pues o uno Debe ser que puedo Completar Este cuadrado Así ¿No? Ya está O sea puedo encontrar Un elemento En el conjunto Que quiero invertir Que aquí en este caso Es el dos ¿No? De tal forma Que el cuadradito Conmute Y había otra condición ¿No? El anillo Eran dos condiciones Es esta Este conmute ¿No? Justamente Es que RT Sea lo mismo Que PS ¿No? Dices Ah pues hay otra condición ¿No? Esta Esta condición Ya está más complicada ¿No? Porque pues En el Donde estoy parado Pues que es el cero ¿No? Pero bueno Se puede rescatar Pidiendo esta Cosa más técnica ¿No? Donde Ahí Quiere decir Que si Que F1 W Es lo mismo Que F2 W Prim Esto quiere Es decir Esta cosita En el anillo Pues es el cero O sea Se puede ver Que es el cero El que funciona ahí Por eso Este Algo es cero Entonces Es cero Para otra ¿No? Y es De alguna forma Lo que dice Este Este Esquemito Entonces sale Ya que puedo invertir Ya que puedo hacer esto Estas fracciones Pues dice Uno puede probar Que Ha sido un teorema Así sumamente general ¿No? No importa que no sea Para que dice Pero Esa es Sumamente general ¿No? O sea Si tienes una categoría Y una clase De morfismos Puedo hacer Puedo invertir Esa clase De morfismos Si solo si Satisface Las dos condiciones De ore La clase De morfismos Estas dos condiciones ¿No? Y de hecho La construcción Nos da una flecha Se denoto A este A este Nuevo Objeto Como El lugar Donde ya Todos Los elementos De W Son invertibles Aquí Tiene una flechita Tal que Satisface Esto Es invertible Allí Para cualquier elemento De la clase De morfismos Y si hay otro lugar Y otra flecha Para el cual La imagen Baja esa flecha De cualquier elemento Acá Es invertible Aquí En este nuevo Entonces existe Una única Flecha Tal que este Triángulo conmuta Que es El mismo prototipo De diagrama Que pasaba En el caso De los anillos De los anillos ¿No? Ya ni siquiera Conmuntativos Y bueno Este Ya con el caso De los anillos Podemos definir Que es una categoría De cocientes Con respecto a una clase De morfismos Que va a ser una pareja Donde todo el elemento Es invertible Con respecto a W Y satisface Esta propiedad universal ¿No? Y es lo mismo Que pasa en Z Que pasa en cualquier Conmuntivo entero Que pasa en cualquier Anillo computativo Y que pasa en cualquier Anillo Y cualquier Subconjunto Que satisfaga Las condiciones De or Izquierda O derecha ¿No? Y como En el caso De anillos Hay categorías Para las cuales No se tiene Esto se llama Un cálculo de fracciones Izquierdo No se tiene Un cálculo de fracciones O a veces Se tiene por la izquierda O a veces Se tiene por la derecha Así ¿No? O sea Es bastante complicado Determinar Cuando es esto ¿No? Y en general A la gente Que estudia estas cosas Les interesa saber Cómo son los elementos Aquí ¿No? Noten que En la definición De anillo Si pusimos Cómo eran los elementos ¿No? Era la imagen De algo Por el inverso La imagen Del inverso ¿No? De algo ¿Sí? En el contexto En este contexto General Es difícil Describir La imagen De eso aquí En general No se puede Salvo que Conozcas Salvo que Esta cosa Tenga propiedades Más agradables Por ejemplo Que sea Abeliana Que sea Amitiva Que sea Cangulable ¿No? O sea Como la categoría De conjuntos ¿No? Que ayer nos hablaban De eso un poco O sea Si Si la categoría Es agradable Donde agradable Es Las cosas que dije Ahorita El proceso De localización Que es todo lo que vimos Hace rato Se puede Se puede Describir mejor ¿No? Y de hecho Pues como es Bastante Eh Abstracto Concebida Las fracciones Así Y luego Se define La relación De equivalencia Y todo eso Con estas flechitas Pues es bastante Complicado Entonces De hecho Se puede probar En casos agradables Que hay otros objetos Que controlan Este proceso ¿No? Y son objetos Que se pueden Manejar mejor ¿No? Dependiendo Si estás en una Categoría aditiva Si estás en una Categoría De módulos O si estás en una Categoría triangulada Dependiendo de C Que tan agradable sea O si C es un topos Entonces es más agradable La localización Dependiendo de que sea C ¿Qué terapéutico Que controla? Ah O sea Que Por cada Clase de morfismos Hay un objeto De ellos O sea Por ejemplo Si tienes una Categoría Voy a hablar de algo Que no No definí nunca ¿No? Aquí en esta plática Pero bueno O sea Si tienes una Categoría de módulos Si tienes una Localización de la Categoría Entonces esa Localización le Corresponde Un radical exacto Izquierdo Y en teoría Debería ser más Sencillo Trabajar con el Radical exacto Izquierdo Que trabajar con Toda la clase De morfismos Y hacer todo Este proceso Entonces Eso Eso lo Que se lo Controla ¿No? Y bueno Este proceso De localización Pues da lugar A muchas otras Situaciones ¿No? Puedes hablar De dimensión Puedes hablar De descomposición Puedes hablar De... Depende de la categoría De donde estás Te sirve para hacer Alta motópica Te sirve para hacer Este... Pues algunas situaciones Abstractas De topología De topología Alta motópica Con respecto A los celos Muy complejos Y la categoría De espectros Todas las categorías Trianguladas Y pues... Pues eso De este De hablar Realmente ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Este... Lo de... Con punto multiplicativo ¿Puedes hacer Sin nomás? Pero... Realmente Sí O sea El 1 Sí El 1 Es necesario Solo que no tenga El 1 Pero si te das una categoría Le pides a W Que tenga todas las identidades Que son como Muchos unos ¿Y cómo? Cuando te tomas la categoría ¿Cómo compones? ¿Cómo son los objetos? Los objetos son los mismos objetos de C ¿Y tu flecha? Las flechas son clases de equivalencia Los techos Donde la relación de equivalencia Aquí es algo así Donde la relación de equivalencia Es así Acuérdense, las flechas que están rectas Son flechas que viven en la categoría Y las que están curviaditas Van a vivir en lo que quiero invertir ¿No? Entonces aquí tienes este Aquí está este Y este Estas dos cosas, ¿no? Así Uno Entonces vas a decir que son equivalentes Si puedes encontrar G No puedes encontrar H Tal que la composición Esta composición O sea Este es W1 Y Esta composición Es W1B También es W1B O sea Esta Y de tal forma que Este es F1B O sea Este Con esta composición Sea un techo Y esta Con esta composición No Esta, perdón Con esta Sea otro techo Eso se prueba Otra vez Con mucho cuidado Y con muchas ganas de trabajar Y esta relación Es equivalencia No es tan trivial Probar que es transitiva Y ya O sea Y las Toman las clases De equivalencia De los morfismos Y esta es la nueva categoría La que puse ahí Que se llama C W1B Los objetos son los mismos Pero las clases de morfismos no Y hay otra Otra cosa Que puedo Acordar Con la cual se le piden Las condiciones A W1B Y es Que Si W1 Satisface Alguna de las dos condiciones Tú puedes construir este O sea Se puede Que puedes construir este Por un proceso Que se llama Antificación Pero Ahí para Los que saben Los dos de categorías Los OMS Ahí Pueden ser No cardinables En C Siempre son cardinables Porque C es categoría Pero en la nueva categoría Si W1 Satisface Alguna de las dos condiciones Que pusimos Los OMS Aquí Pueden salirse De la Tierra de conjuntos Entonces Eso A la gente Entonces Por eso es necesario Por eso es muy importante Estas dos condiciones Es como en el caso Del anillo Si no tengo Estas dos condiciones De ore Puedo crear El anillo En un lugar Donde todo sea invertible Pero las descripciones De los elementos Ahí Es algo asqueroso Entonces Vamos a dar un regalo A ver 24 ¿Quiénes? ¿No? ¿No hay 24? ¿Cienes? ¿Quiénes? ¿La siguiente parte? Lo agradezco Un momento La siguiente parte Y que hacen 10 minutos ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes?